Ahora en la tercera parte vamos a hacer los alojamientos de tornillos para que esta carcasa obviamente se pueda cerrar con seguridad. Entonces tenemos varios tipos, puede estar en un vértice, puede estar aislado, aislado con un Rift o Web que genera una mayor seguridad o podría tener un Web o Rift triangular. A ver, cualquiera de las opciones valia, nosotros vamos a hacer una cosa más sencilla, solamente vamos a hacer una torre que tiene un ángulo de depresión. O sea, nunca esta torre o esta altura es recta, siempre tiene una conicidad para que pueda salir nuestra pieza del molde cuando se haga una inyección. Entonces vamos a abrir el Fusion 360, tenemos nuestra carcasa, vamos a trabajar en un lado primero. Entonces vamos a hacer desaparecer de un lado, vamos a trabajar acá y vamos a inventar estas, digamos, torres o sujeciones. Vamos a hacer por un lado, por ejemplo, podríamos colocar dos acá, acá una y podría ser incluso en la parte curva acá. Entonces, si estoy en este componente, yo lo voy a marcar ahí, que está en apertura. Ahora, lo importante es que esta torre o esta sujeción llegue hasta cierto o tenga un cierto nivel donde comienza. En este caso va a ser este bisel, ese bisel que estoy marcando va a ser mi parte superior o donde va a llegar. Entonces, claro, porque acá esta pestaña la creamos después que hicimos el corte parcial. A ver, yo voy a sacar un poco las sombras que me están molestando. En efecto, vamos a sacar el S. Ahí está Ambiente Oclusión también, las sombras propias, vamos a mojar lo otro igual. Entonces ahí ya incluso consumimos menos recursos. Entonces ahora, creamos un Sketch en esta pestaña, en esa pestaña. Ahí ya estamos, se fijan, el punto cero está marcando justo en esa superficie. Lo ubicamos arriba y vamos a hacer lo siguiente. Sencillamente vamos a hacer una circunferencia y la vamos a excluir. Entonces, una circunferencia la vamos a colocar acá. Vamos a hacer un invento. Vamos a suponer que tiene 10 milímetros, ¿no es cierto? Y esos 10 milímetros obviamente tienen que estar extruidos. Vamos a hacer un Finish Sketch. Vamos a extruir estos 10 hacia abajo. Pero acá tiene que ser hacia el objeto. Ahí. Entonces ahí aparece eso. Ahora, esta parte es la que va a tener, por decirlo de alguna forma, el hilo donde se va a meter el tornillo. De acá tiene que tener ese ángulo, ¿no es cierto? Que son 0.5 milímetros. En realidad es muy pequeño. Vamos a colocar un milímetro. Pero tiene que tener la conexidad respectiva. O podríamos colocar dos para que se rote un poquito más. Ok, dos. Entonces ahí llega. Tal vez se lo hubiera puesto un poquito más al borde. Para que se hubiera visto la curva. A ver, vamos a ver si lo podemos intervenir. Edit Sketch. Ok. Vamos a colocar una cosa por ahí. Adrede. Entonces, se fijan, ya ahí está tomando la curva. Lo pasa hacia el otro lado. Esta figura tiene que tener aquí un pequeño, un fillet. Y aquí tiene que tener por lo menos un milímetro. Y como va el hilo. Vamos a hacer otra circunferencia acá. Lo vamos a mojar de aquí de unos... Yo creo que un métrico de 4. Una cosa muy pequeña. Extruir. Aquí lo vamos a mojar de menos 20. Ok. Entonces tenemos eso. Ahora tenemos que... Vamos a copiarlo. Podría copiar la pieza sellada. Vamos a ver si tengo... No sé si me funciona alguna herramienta. Bueno, podríamos ocupar un patrón rectangular. A ver. Acá podría usar la operación. Y la operación es esa. 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 A ver. Y esa. No sé si marca las 3. A ver. Ah. El sketch no lo marca. Bueno, ok. La dirección. Tal como lo hicimos delante. Ahí están las torretas. Vamos a colocar. Dice 3. Dejemos las 3. A menos 220. Estamos haciendo al ojo. No estoy jugando medidas exactas. Ok. Entonces ahí tengo ya mis 3 alojamiento tornillo. Obviamente si tengo un alojamiento tienen que tener un hilo. Un thread. Entonces aquí marcamos la cara interior. A ver. Isométrico 4. Correcto. Por 0.5 en hilo más fino. A mano derecha. Ok. Entonces. Acá lamentablemente no permite... A ver. Repetir. O sea. Colocar acá el otro. ¿Se fijan? Pero. Si yo tomo el botón derecho hacia arriba. Se repite la operación. La última operación. ¿Se fijan? Entonces no tengo que estar ahí esperando. Marcando nuevamente. Entonces tenemos eso. Ok. No sé dónde más podríamos hacer uno. Tal vez podría ser acá. En esta parte. En la parte más curva para que se vea. Y algo acá también. Acá podríamos hacer lo siguiente. Mira. Vamos a ocupar un midplane. Un midplane. Esta cara versus esa cara. Entonces ahora ocupamos una simetría. Entonces marcamos. Aquí hay que marcar la operación. La operación es... A ver. No, aquí comería todo. Mejor ocupemos por face. Eso. 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 Y ahí. No sé si va a funcionar con la curva abajo. A ver. Mirror plane. Ahí está el error. A ver. Veamos si funciona. Bueno. Funciona. Funciona. Está a la mitad. Derecha está un poco más corrido. A la derecha. Tal vez. Pero... O el midplane hubiera sido lo más correcto. No es cierto. A la mitad de la figura. Pero bueno. Es para inventar cosas nomás. A ver. Y veamos si funciona con el DACA. Vamos a ver el... Eso. Eso. El DACA. S. Y S. Plano medio. S. ¿Ok? Ya. Y acá no creo que funcione. Porque estamos justo ahí. Ahora. Veamos si podemos copiar esta figura. No sé si esta figura. No sé si la podríamos... Correr. Creo que no. Esta figurita que está acá. Porque si yo digo... Cambiaría la posición. A ver. Entonces. Construyamos otra. Una más acá. Entonces de nuevo. En este caso de nuevo el... Vamos a ocupar las caras. Entonces. Ahí. Ahí. Acá. Va a mojarle una cosa así. No sé si es tan correcto. Pero al menos funciona en la operación. De hecho funciona el hilo. Entonces ahí ya tendría donde yo colocar la otra pieza. Donde va el hilo. Tal vez aquí está sobre mencionado. Tal vez esta. Esta podría hacer desaparecer. ¿Cómo se hace desaparecer? Mira. Botón derecho. Aquí tenemos que editar la operación de copiado. Y desactivamos. ¿No es cierto? El puntito ahí. La paloma. Y listo. Entonces ahí así. Así suprimimos. Entonces el otro lado. Tiene que tener el... Donde aloja el tornillo. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Esta. Lo vamos a hacer un poquito más transparente. Y esto lo activamos. La parte de arriba debe tener el... Digamos. Donde se aloja el tornillo. Entonces aquí. ¿Cómo hacemos esto? Lo activamos este. Estamos aquí al otro lado. Ahí se fijan dónde están los tornillos. Entonces. Creo un sketch. Tiene que ser. En la cara. ¿No es cierto? Vamos a hacer desaparecer este. En esta cara. Esa es muy rápido. En esa cara. Ahí tengo el sketch. Después hago. Visualizar ese. Y letra P. Entonces letra P. Tendríamos que. A ver. ¿Cómo copiamos esto? Claro. Se copia la cara. Pero no se copia el sketch. Ni siquiera estando adentro de la figura. Eso es lo que tengo que copiar. Entonces tal vez. Este. Que está acá. A ver. Canceremos un poquitito. Este que está acá. Que está en la opacidad. 100%. A ver. Ahí está bien. Entonces. P de proyectar. ¿Qué pasa aquí? Si yo hago desaparecer eso. Y digo P de proyectar. No tengo la referencia. Del que está arriba. Entonces. Proyectar. A ver. Vamos a ver si lo puedo colocar de lado. A ver. Podría ser una. Una proyección. Geométrica. No me deja. Mira que raro. O molesta. O esto. O algunas caras. A ver. Si marco varias. No me deja proyectar. El. El. Cuento. Lo. De los tornillos. O. Lo que podríamos hacer. Que da una referencia. A ver. Si yo apago este. Tengo acá. Si yo creo un sketch. Sobre esas caras. No es cierto. Podría yo marcar un punto. Point. No sé si. No sé si. Estoy haciendo lo correcto. Vamos a ver. Si no habría que hacerlo. Bastante artesanario. No es la idea. Ahí se quedan unos puntos. Y esta. Dimensión era aquí. Si no me equivoco. Tenía 10. 10 por 4. Entonces. A ver. Hagamos desaparecer ese. Aquí tengo los puntos. Creo un sketch. Creo que puede funcionar. Ahí está. Entonces. Esto es. 10. Cierto. Esto. Nuevamente. Circunferencia. 10. Ahora. Estos son. Extruye. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia el. Objeto. Ahí. En join. Ahí parece que hay un error. Claro. No está. Esto. Extruye. Perdón. Es así. Extruye. Terminamos el sketch. Extruye. Ahí y acá. Acá. Eh. Hacia. Todo el objeto. Hacia abajo. Obviamente. Ahí. Pero un join. Ahí sí. Un ángulo de. Dos milímetros. ¿No es cierto? Ok. Ahí sí. Entonces. Si yo ahora. Hago la misma operación. Tendría que. Obviamente. Hacerlo. Yo lo hice así. Muy artesanal. Esa cara. ¿No es cierto? Y replico. Eh. En este caso. Son. Diez. Vuelvo a hacer. Circunferencia. Aquí tenemos. Diez. Diez. Y faltaba esta. Si no me equivoco. Circunferencia. Perdón. Diez. Y una última. Esa no me la está marcando. Ahí sí. Diez. Creo que ahí. Y ahora. Extruir. Eso. Eso. Con. Eso. Bueno. Obviamente. Hacia abajo. Todo el cuerpo. Join. Dos grados. ¿No es cierto? Ok. Y ahora. Eh. El. Los. Los redondeos de la base. Que eran de. No sé. Si de un milímetro parece. Si no me equivoco. Ok. Pero este. Es el que tiene el tornillo. Entonces. Acá. Tengo que hacer. Eh. Una circunferencia. De cuatro. De cuatro. En cada una de las torres. Cuatro. 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 Entonces. Ahora. Extruir. Marcamos. Esta circunferencia. Y eso. ¿Para qué? Para que pueda. Obviamente. Meterse el tornillo. Entonces. Hacia adentro. Pero. Obviamente. No llega. Hasta acá afuera. Porque si no. No tendría. De alojarse el tornillo. O sea. No puede pasar eso. Tiene que llegar. A una distancia. Ahí que estamos inventando. Entonces. Todas. Cortan. Me faltó una. Ok. Aquí vamos a colocar. Menos veinte. Para acordarme. Ok. Y. Me faltó. Esta que está acá. Uf. ¿Y qué pasó acá? A ver. Me faltó. Esta. Entonces. Vamos a aprovechar el error. Vector. Cuatro. ¿No es cierto? Y ahora. Terminó el sketch. Y ahora vamos a extruir. Ahí. Parece que. Coloqué la flecha. El vector. Hacia el otro lado. Entonces. Obviamente. No está funcionando. Mira. Algunos tiran para arriba. Y otros para abajo. Entonces. Ahí son. Menos veinte. Cortar. Uf. De nuevo el error. Tal vez habría que hacerlo de a uno. No sé. Vamos a ver. Si a uno. No me gustaría mucho. Porque. A ver. Extruir. Menos veinte. Parece que de a uno. Qué terrible. Pero bueno. A ver. Puede ser que el error sea. Donde uno. Un vector. Marcaba. En diferente posición. Cuatro. Este también. Cuatro. Este también. Cuatro. Y la extrusión. Obviamente. A ver. Ahí está el error. A ver. Menos veinte. Ahí sí. El error era. Porque uno. Uno marcaba con flechas hacia arriba. Y otro hacia abajo. En el momento de generar la extrusión. Pero bueno. Y acá. Circunferencia. Cuatro. Extruir. Menos veinte. Y por último. Circunferencia. Cuatro. Extruir. Menos veinte. Ok. Entonces. Tenemos eso. Pero. ¿Qué nos pasa ahora? Que hay que hacer el alojo para la cabeza del tornillo. Entonces. Aquí. Hay que meterse acá adentro. Circunferencia. No sé. Vamos a colocar seis. No sé qué pasó aquí. Parece que fue mucho. A ver. Nuestro seis. Entonces. Extruir. Ya casi. Tiene que pasar. Porque ahí tiene que entrar la cabeza del tornillo. Ok. Se fijan. Tiene que haber un alojo. Tal vez fue muy poco. Debe haber sido más. Una cabeza. Tiene que ser más proporcionada. Entonces. El otro se repite. Se repite. Bueno. Ahí. Ya tenemos. Nuestro alojamiento. Prendamos la luz acá. Entonces. Ahí se fijan. Voy a dejar esto un poquito transparente. Para que se vea. Se fijan. Ahí aloja el tornillo. Descansa la cabeza. Y penetra acá. Ahora. Podría haber tenido hilo esta parte. Pero. Es mejor que calce acá. O sea. Tendría que ser un tornillo bastante largo. Entonces. Ahí tenemos. Lo alojamiento de los tornillos. Cortó un poquito. Por el error que cometí. Entonces. Si volvemos. Nuestra opacidad. Aquí tendría que ser al 100%. Ok. Y acá. Al 100%. Bueno. Y ahí tenemos. Nuestro ensamble acá. ¿No es cierto? Ahí tendríamos. Nuestro. Nuestro. Perdón. Vamos a hacer una inspección de análisis. De nuevo. Quiero ver cómo quedó el cuento de tornillo. Ahí está. Se fijan. Ahí. Es muy delgado. Si el que cometí el error. Tiene que ser un diámetro mayor. También aquí tiene que haber. Un pequeño bisel. Podríamos puesto acá. De un milímetro. Algo así. Para que no. Para que la pieza del tornillo. Entre sin problema. Bisel o redondeo. También puede ser factible. No sé si bisel de dos milímetros. Aguanta acá. Creo que algunas geometrías. Podría no. Lo aguantar. O de un milímetro. Ahí quedó uno. De haber sido dos mejor. Bueno. Eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias por su atención.